Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre XRP y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo último que ha dicho el abogado de XRP y también vamos a mirar una empresa que va a empezar a procesar pagos para pymes con XRP. Antes de arrancar con esas últimas noticias, vamos a arrancar con el precio que se encuentra a los 54 centavos y estamos en una ligera caída del 2,8%. El token está corrigiendo hoy esa recuperación que hemos tenido en los últimos, bueno justamente en el día de hoy más bien, ayer pues estuvimos en el precio de los 58 centavos, muy cerquita de los 60 centavos y actualmente pues estamos viendo cómo está volviendo a retroceder. De hecho hemos tenido algún que otro reapunte con por ejemplo la vela anterior que habíamos alcanzado el precio de los 55 centavos y después pues en esta última vela está tocando otra nueva corrección. Esto nos acerca al soporte que estaría a la altura de los 53 centavos, justamente en este punto estamos muy cerquita actualmente, a menos de un centavo y la resistencia estamos actualmente a unos 4 centavos de ella. En las últimas 24 horas pues hemos tenido alternancias en cuanto a entradas y salidas de volumen, como veis aquí en estas dos penúltimas pues ha habido entradas y en las dos anteriores salidas y aquí ya pues tenemos un poco más de entrada, justamente fue entre el día 28 y el día 29 donde el precio más había progresado. De hecho aquí lo vamos a ver bastante claro, como a partir de aquí básicamente desde el día 26 empezó a mejorar el precio, 27 también, pero a partir del 28 es cuando el precio empieza a arrancar hasta llegar el día 29 ayer a esa marca máxima de los 58 centavos. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, os voy a recomendar una vez más PrimeXBT, es un broker que en este caso es muy completo, tenemos todo tipo de criptoactivos, también tenemos Forex, tenemos para ver un montón de cosas que aquí en este broker lo tenemos bastante completo, también tenemos la opción de copiar operaciones, copy trading, que aquí pues tenemos la valoración de estos inversores y podemos copiar sus estrategias. También muy importante que os voy a dejar una recompensa por así decirlo, abajo en la descripción de este vídeo os voy a dejar el link de registro que con ese link automáticamente podíais estar reclamando un bono de hasta 500 dólares para poder hacerlo, es muy sencillo entrando aquí en recompensas y aquí abajo pues tendríais este bono de bienvenida que puede ser hasta 500 dólares. ¿Qué más? Tenemos otro código también que regalaros que es el de CryptoCoin, colocando el código CryptoCoin que justamente aquí en códigos promocionales vais a poner conmigo aquí CryptoCoin y automáticamente tendríais también otro descuento o otro bono de hasta 7.000 dólares y colocando CryptoCoin 25 vais a tener un 25% de descuento en las tarifas de trading, así que como siempre he dicho esta plataforma es bastante completa y aquí vais a ver conmigo cómo tenemos todo tipo de activos, ¿vale? Tenemos aquí Forex, también tenemos criptomonedas que bueno ya que estamos con XRP aprovecho para enseñaros el gráfico de XRP, ¿vale? Y aquí lo tenemos contra el TETA de dólar por ejemplo y aquí pues tenemos todo tipo de parámetros que queramos realizar, velas y demás. Aquí tenemos este gráfico que es bastante completo y que podemos ver todo tipo de parámetros para poder realizar nuestro trading y como digo pues es una plataforma que está arrasando actualmente y que tiene bastantes funcionalidades y aparte podéis aprovechar esos bonos que os he comentado anteriormente. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias. Fijaros, dice Deaton, reacciona al informe que destaca Ripple y XRP no son intercambiables, ¿vale? Vemos que ya se han dado cuenta de que sobre todo en Coindesk, ¿vale? de que son dos cosas diferentes. Dice, según el extracto de un artículo de Coindesk publicado ayer el medio de comunicación señaló que Ripple y XRP no son intercambiables, fue un paso más allá de establecer la función de cada uno. Dice, mientras que Ripple es una empresa fintech enfocada en construir una red de pagos globales, XRP es un activo digital independiente que se usa para cosas como pagos en línea y cambios de devisa. O sea, quiere decir que son dos cosas independientes aunque tengan relación y pues como veis conmigo aquí, parece ser que en Coindesk pues ya empiezan a entrar un poco en razón y están ya evitando un poco difundir el miedo, incertidumbre y el food, ¿no? Y ya están dejando un poco de lado todos esos parámetros, para así decirlo, todas esas cosas que quiere meter en la comunidad de XRP. Y aquí como vemos, pues el abogado pues ha salido a la defensa, ¿no? Dice que, dijo que los tiempos están cambiando. Obviamente, pues ahora mismo están entrando razón cuando han visto que precio está mejorando y que puede haber una resolución a favor del token XRP. Por eso, pues actualmente están cambiando un poco esa tendencia, ¿no? De estar metiendo incertidumbre y lo que tenemos que hacer actualmente es confiar un poco en el trabajo que están haciendo desde el equipo interno y también el abogado para sacar hacia adelante esa disputa o esa demanda por parte de la SEC. Y esperemos que eso sea así porque de ser así, vamos a tener un precio bastante bueno. Bueno, dice el primer párrafo CoinDesk describió a Ripple Labs como una colambresa que emitió los tokens XRP. Y aquí pues vemos que Ripple no emitió esos tokens. Lo que ha pasado es que le han sido regalados los tokens XRP. Como dice este fanático o este influencer, dice Ripple no emitió XRP ni lo crearon, les fue regalado, ¿vale? Para que podamos también concretarlo un poco más. De hecho, algún día pues haré un vídeo en el cual os explique bien en qué consiste Ripple, en qué consiste XRP, qué relación tienen, qué es cada cosa porque necesitamos saber también diferenciar lo que es Ripple y lo que es XRP. También vamos a mirar aquí lo que dice esta noticia y que es bastante buena. DalitPay revolucionaron los pagos para las pymes utilizando XRP Ledger. Bueno, muy importante esto porque como digo, al fin y al cabo una de las finalidades de las criptomonedas es que se puedan utilizar pagos y recibir pagos. Y aquí vemos cómo el token XRP puede tener un papel bastante importante, ¿no? Puede tener un papel bastante importante ya que según DalitPay pues quiere revolucionar los pagos como digo aquí, como dice esta noticia, para las pymes aprovechando los beneficios de XRP Ledger. Como ya sabéis son costes bastante bajos en comparación con las transferencias y demás. Aprovechando los costes que pueden ser mínimos, pues esto le va a permitir a las pequeñas y las grandes empresas pues aprovechar más la velocidad y el bajo costo, ¿no? Para facilitar los pagos dentro del software de contabilidad existente que admite el ISO 222, ¿vale? Muy importante esto porque ya os digo, cuanta más gente utilice pues la plataforma, lo que viene siendo la pasarela de pagos de criptomonedas, cada vez nos tenemos que ir acostumbrando un poco más a las criptomonedas. De hecho actualmente se ven bastantes cajeros de ATM, de Bitcoin ATM en todos sitios del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España también hay un montón, así que ya os digo, todo eso va a ser, está siendo ya revolucionado, imaginaros, de aquí a unos años esto debería ser bastante más extendido. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.